¿Qué tal amigos? Soy Paco Web y en esta ocasión vamos a hablar de un equipo hecho para productividad, una Chromebook, pero es una Chromebook Plus. Vamos a testearlo. ¿Qué diferencia tiene una Chromebook de una Chromebook Plus, que es este modelo? Primero, que ya con los nuevos procesadores vas a poder tener soporte para inteligencia artificial. Toda la inteligencia artificial de Gemini que va a ofrecer Google en el transcurso del 2024 va a estar incluido ya en estos equipos tanto para redacción de correos electrónicos, revisión de redes sociales o hasta para edición de fotografías en tiempo real. Y al contar con aplicaciones nativas de Chrome OS, no consume mucha batería. A diferencia de los equipos anteriores que solamente eran basados en Internet y tenías que tener siempre una colección en línea, este ya cuenta con más espacio de almacenamiento interno para poder tener archivos locales. Puedes configurar tu Chromebook dependiendo del uso que le vas a dar, ya seas estudiante o profesionista, y toda la parte de imagen y presentación de tu equipo también puede ser ajustada. Además, por contar con la Chromebook Plus, cuentas con acceso a ciertas ofertas especiales para plataformas como Adobe o como Google One. La navegación entre aplicaciones es muy fluida y puedes hacer multitasking sin ningún problema. Está pensado para el área estudiantil, sobre todo por el tema de que no requieren estar instalando tantas aplicaciones. Cuenta con todos los elementos para poder desarrollar trabajos y estudio, elementos para edición de fotografía, soporta archivos y programas para edición de video también. Y sí, también juegos. Uno pensaría que como es un equipo con procesador pequeño de Winnipe 3, no va a correr los juegos, pero para eso tenemos las herramientas como GeForce Now o Xbox Cloud, que corren perfectamente un Call of Duty Warzone. Solo necesitas un control. Y tienes una experiencia de videojuego muy fluida. Si estás buscando un equipo de entrada para trabajo, para estar en movimiento constante, para tener algo de entretenimiento, este equipo es perfecto. No necesitas tener una inversión muy alta porque oscila entre los $8,000 y los $12,000 pesos, dependiendo del modelo. Dos puertos USB, un puerto HDMI, un puerto USB-C para alimentación. Y por el otro lado, otro puerto USB-C. La autonomía está pensada para hasta más de 8 horas de una sola carga. Y la personalización que tienes con el equipo, además del uso de aplicaciones de la Play Store, le da una gran versatilidad. Además, las aplicaciones que puedes utilizar por medio de Google te hacen un ahorro significativo en toda la paquetería de aplicaciones que puedes requerir para el trabajo y para la educación. En el tema de videollamadas, cuenta con una cámara 1080 de alta resolución. Y al ser, lógicamente, los equipos directamente desde Google, pues traen beneficios, como que trae el Google One, que te va a dar un año de servicio con 100 GB en línea. Entonces, si eres una persona que está siempre en movimiento, que necesita un equipo mucho más confiable que tener una simple tablet, ya sea una tablet o un iPad, este equipo te da servicio de computadora, te da funciones avanzadas como juegos. Y además, lógicamente, tener el soporte de que todos tus archivos pueden ser grabados localmente. Y claro, no podemos olvidar que todas las herramientas de inteligencia artificial que van a estar siendo incluidas por Google en el 2024, van a darle muchísimo más valor a estos equipos. Si tienes dudas o comentarios sobre cómo funcionan estos equipos, qué ventajas tienen sobre una laptop y, lógicamente, qué no puedes hacer con un equipo como estos, a diferencia de una laptop, déjame aquí los comentarios y vamos resolviendo las dudas. Saludos.